Música Hola Janito, ¿cómo estás? Hola Carlita, aquí jugando con Chuy ¿Estás enojado? Sí ¿Por qué estás enojado? Es que no, no, no quedo festejado a mi papá No seas amargado, sí es muy divertido festejarle a los papás Sí, pero nunca estás, siempre anda en la calle Bueno, tienes que entender que sale a trabajar para que tengas comida, ropa y todo lo que tienes en tu casa ¿Como juguetes? Sí Ah, entonces sí, lo festejamos Esta es la actitud Oye, pero tengo un problema No tengo dinero, no tengo dinero para comprarle su regalo ¿Qué hago? Pero puedes hacer un dibujito Ah, dibujar sí sé Ok, yo te ayudo Y nos puede hacer el evento virtual Que ya es mañana Ok, pero si yo le hablo, no me hace caso Tenía que acabar como señor pa' decirle Que quiero un evento señorita Ah, entonces Celebremos con gusto Celebremos con gusto señores